Y muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, después de mucho tiempo pidiéndome este vídeo, por fin lo voy a hacer. Voy a reaccionar por primera vez a un combate del ejército colombiano. A uno de los vídeos, bueno, donde más se veían tácticas y más se veían cositas que podemos analizar. Es un combate del ejército colombiano, pero fue grabado desde las FARC, ¿vale? El grupo guerrillero que estuvo activo en Colombia durante muchas décadas. Y bueno, vamos a verlo, vamos a comentar ciertas cositas que me han parecido interesantes. Yo ya lo he visto, así que no sería un vídeo reaccionando. Pero bueno, vamos a ir comentando cositas que, como digo, están bastante interesantes. Vamos a ver cómo combatía este grupo, ¿no? El vídeo es de hace unos años. Pero bueno, yo creo que va a estar bastante interesante, así que, nada, dicho esto, vamos a comenzar ya con el vídeo. Estamos con el vídeo ya, vídeo de 2013, o por lo menos fue subido a YouTube en 2013. Un combate bastante intenso, ¿vale? Al parecer las FARC están atacando un puesto defensivo, un puesto de control del ejército colombiano. Como digo, el vídeo fue grabado desde los guerrilleros de las FARC. Así que vamos allá. ¡Gracias! Bueno, lo primero que tenemos que analizar Así a grosso modo es donde estamos Combatiendo, ¿vale? Aquí vemos que ya empiezan A combatir Y estamos en una especie de De lago, o diría de pantano Mejor dicho A la orilla de la selva, ¿no? De una entrada a la selva, ¿vale? Cositas también que me empiezan a llamar La atención, ¿vale? Es como van uniformados Los combatientes de las FARC, llevan todos uniforme Un uniforme similar y es Parecido también al que utilizaba el ejército Colombiano, por eso en algunos puntos me costaba Identificar si eran Guerrilleros de las FARC o eran soldados colombianos Tema de armamento, bueno Como estáis viendo, armamento occidental También tienen armamentos soviéticos Rifles Kalashnikov, bueno Pero este sería un M16 con lanzagranadas Y una mira holográfica, o sea que bastante Buen armamento O armamento bastante sofisticado Pero también hay que comentar El tema de protección personal Carecen totalmente de ningún tipo de protección personal Como veis, lo más importante El casco, ninguno lleva casco Todos llevan boinas, cada boina distinta A la anterior Y tampoco llevan chalecos Activa, las rodilleras, coderas O sea, carecen total Y por cierto, tampoco guantes Que me acabo de fijar Carecen totalmente de equipo de protección personal No, 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 no Aquí, aquí, aquí No, no, no Aquí, aquí, aquí Bueno aquí están disparando con lanzagranadas de 40 milímetros con el M203 que es el que llevan incorporado estos fusiles americanos, bueno estadounidenses Y esto a ojos de una persona inexperta podría ser simplemente un despilfarro de munición Y yo creo que aquí lo que han hecho ha sido localizar algún puesto del ejército colombiano Y lo están batiendo con lanzagranadas, sería como una especie de fuegos preparatorios para después un asalto Pero bueno yo tampoco tengo muy claro que hayan localizado ciertamente donde está ese puesto Y creo que si puede ser un poquito un desperdicio de munición, entiendo lo que quieren hacer pero no sé si saben a donde están batiendo Vemos ahí que responde el ejército colombiano también, seguramente con un mortero Y vemos un soldado disparando una ametralladora, una M60, gastando bastante munición Aquí hay mucha gente que dice que claro como es en la selva no se ve exactamente el sitio Y es para batir una posición, es cierto, eso coincido Lo que pasa es que veo aquí un error, a ver si podemos ver el soldado otra vez Bueno no vemos el soldado en la M60 otra vez pero os digo yo un poquito el que creo que es un error Básicamente este soldado está disparando de pie, podría hacerlo perfectamente tumbado cuerpo a tierra O rodilla en tierra para reducir silueta y que no lo vieran los soldados colombianos Eso sí es un error, que lo que está haciendo está más o menos bien Porque está batiendo una posición en la cual como estamos en selva pues no tenemos visión directa del enemigo Sabemos que puede estar en esa posición pero no sabemos exactamente donde está Entonces mucha gente puede verlo como un gasto de munición excesiva Obviamente aquí habría que ver también la disciplina de fuegos que tendrían acordado la sección, la unidad Pero está bien hecho, ¿qué pasa? Podría hacerlo perfectamente tumbado que aumentaría la protección para sí mismo o rodilla en tierra Y también hay otro fallo que es que mientras está batiendo la posición nadie avanza Es decir, perfectamente el ejército colombiano podría estar rompiendo posición Rompiendo la vista del enemigo mientras este guerrillero está disparando Se podría estar reposicionando el ejército colombiano Y claro, si nadie de aquí, de este grupo guerrillero avanza Pues al final sí que se convertiría un gasto de munición Porque el ejército colombiano, como ya digo, no está a la vista, al alcance Digamos, del grupo guerrillero este Y puede perfectamente recolocarse, reposicionarse Si nadie avanza, si nadie ejerce presión Más que un fuego de ametralladoras Pues al final no sirve de mucho tampoco Bueno, aquí un pequeño fallo de instrucción Va a disparar el lanzagranadas Pero se acuerda, o sea, cuando presiona el gatillo Ve que no tiene munición Esto es algo que un soldado profesional Más o menos siempre saben A nosotros, por ejemplo, se nos enseñaba más o menos a llevar un conteo de la munición Yo me acuerdo que hacíamos ejercicios Y el sargento nos preguntaba ¿Cuánta munición te queda? Tres cartuchos, mi sargento Y después, efectivamente, sacabas el cargador Contabas la munición que te quedaba Esto es un fallo, digamos, de una persona Que, bueno, pues que no tiene un adiestramiento profesional El no saber cuándo tiene munición Y en determinado tipo de situación Esto podría ser una cagada Que le costaría la vida O sea, vale que ahora está un poquito más a resguardo Y no tiene tanta importancia Pero según qué determinado tipo de situación Olvidarte de que tienes o no munición Puede suponer el final de tu vida De hecho, antes de entrar, por ejemplo, a habitaciones A casas, etcétera Se hace un pre-check Se comprueba que se tiene munición Se comprueba que el arma está perfectamente bien alimentada Y bueno, aquí simplemente ese pequeño fallo Pero volvemos a lo mismo Aquí vemos a un grupo de guerrilleros a resguardo Al lado de un camino Y todos disparando contra Contra lo que viene siendo una selva Un pequeño monte Podríamos decirlo así Pero nadie avanza Nadie se mueve Entonces tampoco Hay ninguna Ninguna finalidad táctica Es decir, disparar contra objetivos Que no ves Sin Sin flanquearlos Sin avanzar sobre esa posición Sin despejar esa posición Pues al final Acaba siendo una pérdida de munición Aquí por ejemplo Yo lo que haría Después de disparar estas salvas de granada Sería batir la posición Donde creo que está el enemigo Con una ametralladora Mientras una parte de mi unidad avanza Cuando la otra parte de la unidad Cruce el camino Pues esa se queda fija ahí Me da fuego de cobertura Y avanzo yo Fuego de supresión Perdón Manos, quemar porque no hay juego todavía Uy, esa bomba pérdida como de juego Que pasa bien Vamos, va a ser tan bueno ya No nos pela Uy, no, no, no Con el mano ¿Está o no? ¿Qué pasó con el mano, hermano? No, mira, yo no lo tiré Puta, hombre, en vos Malparido que le dije Que no quemara a él ¡Métale, métale, métale! ¿Le han puesto morteros? No, no, no. ¡Métenle más morteros! Pero la metan nomás. ¡La metan nomás! ¡Pero viene, viene! ¡Ya que, usted para allí ya! ¿Cuidado usted? ¡Ya que, usted para allá! ¡Ya que, para allá! ¡Ya que, para allá! ¡Usted, délelelele a usted! ¡Ya que, ya que! ¡Ya que, ya que! ¡Ya que, ya que! ¡Ya que, ya que! ¡Métale, acá! ¡Veis otra vez aquí tenemos al hombre de la ametralladora! Disparando totalmente de pie, ¿vale? Esto es peligrosísimo Porque además aquí no tienen la cobertura del campo Aquí está en un descampado Y desde la selva te pueden ver perfectamente Si estás disparando de pie A lo mejor estás disparando hasta el sitio equivocado Y tú estás batiendo aquí Y los enemigos están aquí Entonces esto que está haciendo está mal hecho Por la forma en que está disparando de pie Además que de pie uno pierde precisión Y más con una ametralladora La mejor manera de disparar con una ametralladora Aunque sea una ametralladora ligera Como es la M60 Es disparar tumbado, ¿vale? Que tumbado no tienes rasancia sobre el enemigo Pues te pones rodilla en tierra Pero siempre dificultando la visión del enemigo Y veis, no avanza nadie Gastan munición pero no avanza nadie No hay un flanqueo por parte de otra unidad Estamos viendo un grupo bastante grande De unos 30 o 40 guerrilleros Pero simplemente se dedican a disparar A donde creen que hay enemigos Pero no avanza nadie hacia esa posición A limpiar Entonces veo que están muy bien equipados O que estaban muy bien equipados las FARC Pero veo también errores tácticos Y errores a nivel de adiestramiento Pues bastante importantes Pues bastante importantes, ¿no? Fijaos también que están todos muy juntos Y tienen terreno Podrían desplegarse En un espacio bastante grande Tratar de cubrir la máxima cantidad de metros Hacerse grandes, ¿no? Frente al enemigo Pero están todos muy juntos Y aquí han tenido suerte Porque el ejército colombiano No pidió apoyo aéreo Porque les viene un tucano Les lanza un par de... Un supertucano de la Fuerza Aérea de Colombia Les lanza un par de pepinos Y se van todos a tomar por culo Literalmente Entonces Un error táctico bastante importante En esta vez han tenido suerte Pero otra vez Igual no la tienen Igual el ejército colombiano Pide un apoyo aéreo Con helicópteros Arpía O con aviones supertucano Y barre de la faz de la tierra Toda esa posición Y con ello todos Combate intenso, así, ¿eh? ¡Pero avancemos a que hay hue putas! ¡A mirar si están! ¡Dios! ¿Por qué hay hue putas no esperaron, hermano? Veis muchos hombres Todos muy juntos Hay mala coordinación de fuegos Ya digo Baten una posición Pero no hay un avance Sobre esa posición Para limpiarla Ni siquiera una ruptura de contacto Es decir Si aquí han sido emboscados Este grupo guerrillero Y el enemigo es superior a ellos Pues lo que deberían hacer Es romper contacto Y meterse en una zona más segura No aquí al lado de un camino Donde hay un descampado Están perfectamente a la vista De drones Helicópteros Aviones O sea Están en un sitio muy inseguro Y realmente no hay Ni un avance Ni un repliegue Entonces Simplemente Se dedican ahí a disparar Contra una posición Que ya digo No ven al enemigo Fijaos este hombre También Hacia donde se va Para lanzar la granada Se va a mitad del camino De pie Aquí igual Aquí los vemos Batiendo una posición A varias personas Con ametralladoras Pero es que Perfectamente El ejército colombiano Yo si fuera Teniente O capitán Del ejército colombiano Ya hubiera movido Mi unidad O sea Ya estaríamos detrás de ellos Ya estaríamos detrás de ellos O sea Están batiendo una posición Que seguramente Ya no haya nadie Y no veo a nadie Yendo a limpiar esa posición O sea Si tú tienes certeza De que hay enemigos Está bien que utilices Las ametralladoras Pero utiliza las ametralladoras Para que puedan avanzar Los tuyos Sobre esa posición A comprobar Si hay o no gente Entonces Yo como digo Si fuera teniente Capitán Del ejército colombiano Ya hubiera movido A mis hombres Ya los hubiera sacado De aquí Además tenemos Tenemos el amparo De abrigos Coberturas Como son los árboles Rocas Y ya los hubiera movido De posición Porque total Los otros no avanzan Simplemente se dedican A disparar Pues yo muevo Mis hombres Los flanqueo Y como tampoco Se repliegan Pues los destruyo O pido un ataque aéreo Sobre esta posición Y punto ¿Veis? Además están todos En mitad del camino De pie Otro error táctico Porque como dije antes Muevo mis hombres A otra posición Y ellos están disparando aquí Y nosotros ya los estamos viendo Desde aquí A todos de pie O sea que Meto Coloco mis ametralladoras Aquí A este lado del camino En el flanco Hago un tiro de siega Y me los llevo a todos Que sí Que obviamente Esto es mucho más fácil Decirlo ahora Que allí Pero quiero decir Que los errores tácticos Que cometen aquí Las FARC Son bastante evidentes Y no hace falta ser Yo creo que tampoco Un profesional Para descubrirlos Y estamos viendo también Lo dicho Un gasto de munición Pero que no va acompañado Por un avance Si aquí los guerrilleros Estuvieran defendiendo Una posición defensiva O sea una posición importante Un búnker Un campamento No sé Algún Arsenal De armamento Un polvorín Pues entiendo Vale Que conserven la posición Yo creo que aquí No se trata De esa situación táctica Entonces Bueno Se quedan ahí Perfectamente El ejército colombiano Puede replegar Seguro A lo mejor Ya están en En Bogotá Y ellos siguen disparando Entonces No sé No entiendo muy bien El uso de tanta munición Para no moverse Ni un metro Ni hacia atrás Ni hacia adelante ¿Veis? Es que ahí me sorprende El uniforme que llevan Se parece mucho Al ejército colombiano ¡Excelado! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos Hemos visto suficiente Yo creo Bueno Como veis Este grupo guerrillero Las FARC Tenía buen armamento O sea Hacía A rasgos generales Yo he visto Un buen equipamiento Mucho mejor Del que cabría esperar Para Para un grupo paramilitar Pero Veo que las tácticas De combate Y el adiestramiento Personal No me llama En excesivo La atención Porque Como ya hemos visto En el vídeo Cometían numerosos Numerosos errores De planteamiento táctico Ya Es decir Si están disparando Mucho Gastan mucha munición Pero No hay un avance Es decir Entonces No te vale de nada No te vale de nada El gasto de munición Si ya digo No ves al enemigo Y estás gastando munición Al final No estás Haciendo un uso Eficiente De la munición Y vale que habrá Muchos que digan Que es la selva Es muy difícil Ver al enemigo Pero Yo veo bien Que disparen Con las ametralladoras Para dar un avance A otra unidad Y que esa unidad Puede consolidar La posición Donde estabas Batiendo Y comprobar Si hay o no Enemigos Pero no se hace Bueno Y además Otros errores También bastante Bastante importantes Como son El El estar todos Muy juntos O sea Tienen un terreno Bastante amplio Podrían desplegarse Cubrir más terreno Cubrir más metros Hacerse grandes Pero Por lo contrario Meten 40 hombres En un espacio Muy reducido 30-40 hombres Que son Perfectamente Blanco Para Para ataques aéreos Porque además Está un terreno Descubierto Entonces bueno Ha estado interesante Ver este primer Combate La verdad es que Nunca había visto Un combate En territorio colombiano En este caso Fue grabado Desde el lado De las FARC Pero bueno Está bien También verlos Desde este lado Para ver Para ver Bueno Pues las capacidades Que tenía este grupo guerrillero Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen like Si queréis ver algún combate más Dejádmelo en los comentarios Así que como digo siempre Un saludazo a tus máquinas Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo 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 vídeo